Hoy estamos en un día dos. En el calendario sagrado maya revolucionado para este nuevo tiempo planetario, que nos invita a evolucionar en el tiempo para ir sublimando nuestras condiciones humanas y ir alcanzando la frecuencia superior y divina. Hoy tenemos un numeral, dos, que significa la lucha de la polaridad. Entre la luz y la sombra, entre el bien y el mal, entre el cielo y la tierra, entre el sí y el no. Esa es el dos. Pero, ¿cómo vamos a superar el dos? Con la integración. Es la palabra clave. La integración y equilibrio de los opuestos. Y va acompañado con el glifo maya Ajao, que es el glifo número 20, con el cual terminamos la rueda de los 20 glifos del Zolquín. Es un glifo amarillo de tierra, pues es aquí en la tierra donde debemos dar testimonio de nuestro Ajao, que significa nuestro ser luminoso. La energía superior y divina, que somos capaces de encarnar aquí y ahora. Ajao es el cúlmino, pues significa la meta u objetivo de nuestra propia existencia sobre la tierra. Por qué nacemos, para ir evolucionando a tal punto que podamos ir manifestando, más y más, el principio divino y sagrado que nos conforma. Para dar testimonio de la belleza, grandeza y luz de nuestro real y auténtico ser. Hoy está asociado con el numeral 2. Por lo tanto, es un día particularmente de reto. Vamos a estar oscilando entre el ser espiritual abierto y alegre y el ser oscuro, cerrado, enojado o doliente. Es el 2. Te va a golpear los polos si no tienes atención de dónde estás poniendo tu mente y tu corazón. Este es un día donde sí quiero la luz. ¡Ah! No quiero la luz. Sí quiero estar expandido. ¡Ay! Pero me siento contraído. Es la subida o bajada demasiado rápida y brusca entre las dos polaridades. Así que es un día de lucha. Decían los seres que guían la evolución humana que lo que más desgasta al ser humano es su inconstancia con respecto a dónde quieren permanecer. Por unos momentos decimos, quiero estar en la luz, quiero ser feliz. Y cualquier toque que te da la vida, tú dices, oh, pero me siento triste, abatido, débil o enfermo. Estás oscilando. Y esa oscilación es un profundo desgaste bioenergético. Porque otra vez toda tu energía se tiene que poner en funcionamiento para recuperarte de esos momentos negativos tóxicos. Así que imagínate que eres capaz de sostenerte en una frecuencia armónica donde puedes subir más, pero nunca bajar menos. Este es el chiste. Que podamos mantener una línea equilibrada donde podemos maximizar nuestro encuentro con la energía superior y divina, pero no caer en los profundos baches del abismo donde nos sentimos abandonados, solos, angustiados, llenos de miedo. No te permitas esa dualidad. De hecho, el equilibrio es, vamos paulatinamente, uniendo arriba y abajo, uniendo. Como decía el Buda, el camino medio es el camino de la sabiduría. Por eso hoy vamos a aprender la integración entre lo que es el cielo y la tierra. La integración entre lo espiritual y lo material. Pues ellos no están en lucha. Todas las culturas que nos han querido hacer esta dicotomía, esta separación, son culturas que han querido limitar la creatividad y la conciencia superior. El cielo se continuó en la tierra. La luz llega hasta la oscuridad y la oscuridad su único propósito es volverse luz. Así que no hay separación. Hay integración. Ese es el punto clave. Y para ello necesitas utilizar una palabra clave extraordinaria que se llama discernimiento. Que es la capacidad pensante que tú ejerces con respecto a tus pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes. El discernimiento es poner la conciencia despierta de quién eres, cómo te quieres presentar, qué es lo que tú estás decidiendo. Tú tienes discernimiento. Solo que permanece consciente. Con una buena voluntad activada. Para que el propósito de la how se cumpla en ti. El ser luz es un ser equilibrado, ecuánime, incluyente. Y todo tiene su principio de bondad. Podemos ver el yin y el yang. En lo blanco hay un ojito negro y en el negro hay un ojito blanco. Esa es la esencia de la totalidad. Porque todo está integrado. Por eso hoy, dos a how, vamos a sentir esa integración como el nivel máximo de armonía que te permite disfrutar las mieles celestiales y te permite disfrutar los bienes o situaciones materiales. Porque ambos están ahí para producirte el máximo bien posible. No están en lucha. Están en perfecta armonía, sintonía, integración para tu máxima belleza, grandeza y luz. Así que hoy vamos a respirar esa energía pura y trascendental de tu esencia superior y divina. Y en la exhalación trae ese código de luz a tu cuerpo. Respira y siente. Y ahora, exhala, trayendo tu cuerpo dorado solar. Tú eres un ser divino puesto en la tierra. Y lo vamos a decir. Yo soy un ser divino puesto en la tierra. Yo soy un ser divino puesto en la tierra. Yo soy un ser divino puesto en la tierra. Integro la luz y la oscuridad en un equilibrio armónico. Ah, integro la luz y la oscuridad en un principio armónico. Ah, integro la luz y la oscuridad en un principio armónico. Ah, yo soy humano y divino y me respeto siempre. Yo soy humano y divino y me respeto siempre. Yo soy un ser humano y divino y me respeto siempre. Ah, uno el cielo y la tierra en mi corazón. Ah, uno el cielo y la tierra en mi corazón. Ah, uno el cielo y la tierra en mi corazón. Cielo y la tierra en mi corazón. Ah, todo lo que es bello entra en mí. Ah, porque yo soy. Ah, en la fuente creadora de Dios, Diosa. En mí está el padre y la madre. Ah, en mí está la luz celestial y la fuerza terrenal. Yo soy espíritu y materia, todo imperfecto equilibrio, produciendo la armónica sintónica que me hace un ser total. Y en la plenitud de mi conciencia divina digo, el mantra sagrado mayor. Yo soy uno con el uno. ¿Cómo? Ah, uno el cielo y la tierra en mi corazón. Ah, uno el cielo y la tierra en mi corazón. Ah, uno el cielo y la tierra en mi corazón. el Espíritu Santo.